En tiempos prehispánicos, los mayas le llamaban chay, y desde entonces ha estado presente en la cultura de la península. El aprovechamiento sostenible de productos locales trae consigo un desarrollo económico-social que involucra a pequeños productores, genera empleos directos e indirectos, fomenta el crecimiento del campo y rescata elementos intangibles de especial importancia cultural. Chay es una bebida tradicional a base de chaya y limón. Contiene grandes cantidades de vitamina C, proteína, calcio, fósforo y hierro que aportan beneficios significativos para la salud. Chay, extracto de chaya, es un concentrado que puedes mezclar con jugo de fruta o simplemente diluirlo en agua. Hola a todos, mi nombre es Alfonso Ramírez, nací en la ciudad de Mérida. Soy licenciado en gestión y desarrollo turístico, tengo 26 años y yo soy emprendedor.